Loco, Loco no ya lo quito por ti Loco, Loco no ya lo quito por ti Esto no es laoca, es lago y solo por como voy Querido, 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 ¡sube, carajo! Ahora sí, ¿dónde están las chinas casadas, las mujeres casadas, la marita arriba, y los caballeros que están buscando en Aramita? ¡Y que vino, pues! Ok, bueno, con este tema sí, nosotros nos despedimos ya. ¡Que viva Sogues! Es un gusto compartir con ustedes, gracias a ustedes, Lucería, y se ha dado esta maravillosa fiesta de Sogues 2014. Gracias, Erika, gracias a Dennis. ¡Viva Sogues! ¿Quieren seguir bailando, sí o no? Prepárense, señoras y señores, viene de inmediato The Franklin Bank con nosotros. Aquí está, Emilio, bienvenido, buenas noches. ¡Buenas noches, Sosgues! ¡Buenas noches, mi gente! Y para cerrar con tu noche de oro esta feria desde Ventanas, aquí está la Orquesta de Espectáculo del Ecuador de Franklin. ¡Van, señoras y señores! ¡Vamos a bailar y yo quiero que ustedes de verdad disfruten en plenitud! ¡Se sienten muy a gusto! Porque de eso se trata estas festividades. ¡Sonar, bailar y hacer que despidamos esta feria esta noche a Sogueña! ¡Varones, un chiflido! ¡Los que han venido a bailar, que me levanten la mano! ¡Ahora sí, prepárense! ¡Prepárense, damas y caballeros! ¡Porque cerramos con brocha de oro la noche a Sogueña! ¡Esto viene con mucho sabor, con mucha alegría! Así es que a mover esas caderas, mujeres, no le vamos a sacar vino al sed, no. Vamos a darle con ganas. ¡Ahora sí! ¡Para ustedes, la banda elegante! ¡Dice! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, las pobres! ¡Vamos a seguir disfrutando de esta noche! ¡Estamos bonitas! ¡¿Dónde estamos los celestes?! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, qué rico! ¡Vamos a cerrar un poquito bailando! ¡Dónde está la gente que quiere seguir disfrutando de esta noche! ¡Ahora sí! ¡Esto viene, me dice! ¡Vamos, chicos, caballeros! ¡Les presento al elegante director de la banda elegante, de Frensley, Fulcati! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Está bonito de aquí! ¡Vamos a brindarle la mejor música! ¡Felicitaciones de sus eternidades! ¡Desde la provincia de Los Ríos! ¡Viene la banda elegante de Ecuador con algo que dice así! ¡Vamos a recorrer! ¡Vamos a recorreros! ¡Vamos a recorreros! ¡Vamos a recorreros! ¡Actinemos la cura de los brazos! ¡Ajá, bunos en el exterior! ¡Lo enseñan lo que dice así yachi que cruzarénergie! ¡Ay, ay, ay! 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 ¿Y dónde están esos bailes? ¡Me levanten con la marina del sol! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada 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 No hay nada No hay nada No hay nada Quiero saber dónde estamos alegres Que levanten la mano solamente los que están alegres, quiero ver Que levanten la mano, que levanten la mano, que levanten la mano Son todas las solteras, son gritos maestro Lo que viene a continuación, a rodar y dígalo Para que siga disfrutando, la gente siga bailando Pero vamos a brincar a la memoria madre de Javier Socrates En esta noche, a su vez que así siempre lo que viene Por una noche, para ustedes, dígalo Río 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 ¡Gracias! 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 La tienda se desbona y el cariño nos va a ser No te pude mucho, no te pude mucho, no te pude mucho No te pude mucho, no te pude mucho No te pude mucho, no te pude mucho, no te pude mucho No te pude mucho, no te pude mucho, no te pude mucho No te pude mucho, 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 ¿Dónde está el rojo más alegre en esta noche? ¿Quién quiere seguir llevándose premios? ¿Quién quiere seguir llevándose premios en esta noche, Soraya? ¿Dónde? ¿Dónde está la persona más feliz? ¿La persona más alegre? Por allá, por allá. Vamos a entregarse el mismo premio, ¿verdad? Algo le vamos a dar por allá a los caballeros que están bien prendidos. Ya buenísimo, esta madrugada de Franklin Bunch, estamos contentos de estar celebrando el evento aniversario. Así que vamos a bailar y vamos a gozar. Y luego, pues, estaremos dejando los premios de prensa. ¡Centemos! Y lo que viene a continuación, oiga... Volumen 11 para Bailando. ¡Elegancia total! ¡Elegancia total! ¡Elegancia total! ¡Y elành a la posada! ¡Elegancia actual! ¡Vamos a bailar con la soga! ¡Con borbino extra! ¡Elegancia total! ¡Elegancia total! Yo no sé para qué hable si no está Yo no sé para qué hable si no Para ser un esclavo del destino Para ser un esclavo del destino Allá que hay, hoy mi vida es tu maldita ¡Bonito! 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 Quiero ver que levanten las manos, ¿sabes? ¿Cómo estamos, ¿sabes? ¡Bonito! 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 ¡Gracias! ¡Bonito! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Quiero hacer una pregunta esta noche a la mano Quiero saber si hay barcelonistas Los que son de corazón barcelonistas Que me levante la mano lo más que pueda Lo más que pueda Y quiero preguntarle al chiflido también ¿Dónde están? ¿Sí hay? No, sí hay, no, sí hay Quiero preguntar también Los eléctricos de corazón MLSistas MLSistas ¿Sí hay también? ¿Y dónde está la gente del Deportivo Sole? Empate oficial esta noche Maestro, lo que cuente usted Volumen 12 Pura elegancia total Para bailar la voz de Evelyn Silva Asustente Dedíquesela entonces Pura elegancia total Con mucho cariño para todos ustedes Asombre Para que lo busquen Ecuador del Teo La gente se va a tener un gran Y la gente morita de cueca Ok, la jueca Esperando el pasito Así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!